¡Yolos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya estoy genial, muchísimas gracias por preguntar Y bueno, en el día de hoy voy a estar jugando bastantes horitas al Minecraft UHC para ser más exactos Ahora mismo voy a estar jugando un UHC si todo sale bien TO2, que empieza en 11 minutos Bueno, vosotros cuando estéis viendo este vídeo voy a estar en directo y seguramente en el UHC Si no quieres perdértelo, como siempre, voy a estar en trobo, lo tenéis en la primera línea del enlace de la descripción de este vídeo Y también en el comentario fijado Así que nada, estoy en directo, si quieres pasar la tarde junto a mí, aquí te espero, un besito y nos vemos ya en trobo Recuerda que ahí estoy cada día haciendo directo, así que si no me sigues, sígueme y así sabrás siempre cuando estoy en directo Si no, en mi cuenta de Twitter, que también la tienes en la descripción Un besito y te veo ya mismo